decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república decir radio república es decir cuba bienvenidos a todos los hermanos que día a día nos acompañan en este espacio donde le damos seguimiento a tus reportes de audiencia comentarios y sugerencias sobre la programación de la emisora del pueblo radio república este lunes 22 de febrero del 2021 recibimos el reporte de audiencia desde la provincia granma se trata de laura una joven de tan solo 17 años de edad que nos pasa llegar su reporte y nos pone muy contentos saber que un público tan joven escucha y difunde la programación de radio república pero escuchemos escuchemos en su propia voz me llamo laura y tengo 17 años quiero felicitar a todo este colectivo de radio república pues hace poco me integré a escuchar su programa su programación pero me parece tan importante que la he compartido con varios de mis amigos que tienen mi misma edad todos opinamos que es muy importante que sobre todo todos lados toda la juventud esté preparada y ustedes ayudan en esa formación felicidades le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano